Ay, no es cierto Trae una mini wasp Mira, aquí trae la mini wasp Ay, no Qué bonito Mira qué bonito se ve Bueno, amigos, estamos en el Museo de Artois Y hoy tenemos Toysbox de Disney Store para todos ustedes Así que comienza Y pues bueno, juego, amigos Estamos en el Museo de Artois Con nuestro querido Hugo ¿Cómo estás? Muy bien, Marisol ¿Qué tal? ¿Cómo están, juego, amigos? Y pues tenemos esta gran sorpresa para ustedes Toybox de Disney Store Que solo se consigue en la Disney Store Y pues que tenemos aquí varias figuras ¿Verdad, Dugin? Así es, tenemos En esta ocasión tenemos al Capitán América Ant-Man Boba Fett Y Jack Skellington Como dice Marisol Y pues vamos a comenzar a hacer el unboxing De estas piezas En esta ocasión pusimos aquí al frente Los que vienen en el videojuego De Disney Infinity Que es el mismo estilo de las figuras Pero ahora salen en esta presentación Que es el Toybox Que está Que viene en el videojuego Viene una sección que se llama Toybox Y por eso le pusieron así En lugar de poner Disney Infinity Y pues aquí están las mismas figuras Nada más que ahora vienen articulados Y vamos a hacer el unboxing ¿Con cuál empezamos? Me robaste Tú escoge Ay, no, no me hagas escoger Porque pues yo ya voy a saber a cuál escojo A mi querido Capitán A abrirlo Vamos a abrirlo De Vamos a abrir este por acá Vamos a hacer estos compadres un poco más al frente Vamos a abrir Vamos a hacer un corte aquí A ver, esperamos que nos salga Uy, esta herramienta unboxeadora es una maravilla Es el tip correcto para poder tener los blisters como más a salvo Por si quieren regresar la figura Le cortan aquí Y luego le pasamos otro corte por aquí abajo Nos vamos por el bordecito Pero Ay Por eso siempre hay que poner el filo hacia el frente Nunca hacia uno Porque si no nos desgraciamos toditos Pero con la herramienta unboxeadora estamos todos a salvo Porque estos accidentes no suceden Bueno, no suceden porque si sueltas el Regresa inmediatamente la navaja Exactamente Entonces estamos aquí En esto de aquí Seguimos cortando Llegamos a la otra parte Que para que no nos haga resistencia Esto ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Lo lograste! ¡Lo lo logramos! Siempre es bueno contar con tu apoyo A ver, ahí están las instrucciones O el catálogo Pues lo quiero ir mostrando Con lo que le quito esta Ok Justamente aquí viene un catálogo De todas las figuras que vienen Y o están por venir Aquí atrás ven un poquito de las líneas que hay Pero Aquí atrás por ejemplo está la línea de Marvel Que vienen Hulk, Thor, Iron Man Black Panther, Black Widow Capitán América Y me parece ¿Es Red Skull? ¿Es Red Skull? ¿Parece? ¿Cuál? Este Ah no, es Star Lord Perdónenme Y viene pues la línea de Pixar Es Buzz Lightyear Woody, Jessie Mister, Mrs Increíble Violeta Y Dash Con su disfrag Y pues Star Wars Toy Box Kylo Ren Rey Un Star Trooper de la Primera Orden Darth Vader Luke Skywalker Boba Fett Y esta es Leia Sí Ok, ya lograste sacar Ya lo sacamos Viene con una liga Unos alambritos Viene muy bien Órale Está muy bonito Vamos a mover este Porque hace más referencia a este Entonces aquí está la comparativa Uy Qué bueno Tiene el traje de este En realidad Ok En realidad es el traje de Vamos a quitarle el alambrito de aquí El escudo es multiposición Able 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 Es como un ring pop Híjole Hugo Este Ahí está Oye está Está muy padre El plástico está Muy De muy buena calidad Y tú con tu anillo Ya, perdón Y este Las articulaciones Vamos a ver Tiene una En el codo Arriba, abajo Esquera, derecha Los brazos Las muñecas Nada más Rotan Rotan Y un poquitito Está también hacia arriba Y hacia abajo Pero muy leve Está muy padre Que las sombreras Wow Este detalle De las sombreras Está genial Porque así no se sacrifica La articulación Y sigue respetando El diseño que tenemos Antes Eso está Genial La cabeza Arriba, abajo Izquierda, derecha También está muy bien Gira la cintura Tenemos Articulación En la Pierna Que también debe estar Muy delgadita La Articulación Les recomiendo Que si consiguen uno No le den muy duro Porque si no Si le van Lo pueden llegar a romper Se lo van a llevar Gira aquí La articulación De la rodilla Gira izquierda Derecha Arriba, abajo Y tenemos Articulación En los tobillos Qué bonita Está la escultura Sí, están muy padres Y respetan muy bien El estilo De los De Disney Infinity De Disney Infinity Y el escudo Se puede poner Tanto en la mano Como en la espalda Como es en la espalda Ah, mira Repiras aquí Y queda con un pivote Oh, qué brillante eres Bueno, qué brillante No, los diseñadores Sí, los diseñadores Están muy bien Qué brillantes los diseñadores Entonces lo podemos poner En una pose aquí Y se paran muy fácil Como los pies están Bastante, bastante grandes Guau Quedan muy bien Y así Como bien dices Es este diseño Tiene igual a A de Avengers En sus hombros La estrella Y está Siento que está muy bien Llevada esta colección Al mundo de las figuras Con articulación Rayos Y centellas Y centellas La quiero Quiero 20 de estos Está muy padre Muy padre Ahora con cualquiera Que sigamos Pues ya que estamos Con la línea de Marvel Tenemos aquí al Ant-Man Vamos a abrirlo Vamos a proceder Mira, fíjate Está muy padre El arte de estos De él No lo mencionamos En el Capitán América Pero Los costados Viene el arte Tal cual Bien Venían en el En Disney Infinity Ajá Guau Entonces aquí Esto está muy coqueto Se ve muy bien ahí Ok Vamos a ¡Ay! No es cierto Trae una mini wasp Mira aquí trae La mini wasp ¡Ah! ¡No! ¡Qué bonito! Mira qué bonito Se ve con la luz Del Del girajuegos Del girajuegos Mira qué padre Se ve la wasp No Si quieres Comentar tus impresiones En lo que yo termino De desempacar A ¡Qué bonita! Y qué Qué padre Que le dejaran Estos detalles Translúcidos Porque Si Son como nosotros Que tienen su girajuegos O cualquier base iluminada Pues esto le va a dar Un brillo Muy Muy increíble Los detallitos Y para ser una figura Tan pequeña Están bien Cuidados los detalles El cuerpo de wasp Está increíble Las manitas Y vean O sea Le pusieron hasta tacones Los zapatos ¡Qué bonita! Ya tienes ahí a Y ya tenemos Fuera de paquete Ant-Man Que está también Muy padre Como el plástico También está Al tacto Es una Gran experiencia La escultura Está padrísima Respeta Pero aquí tenemos Para que lo comparen Al Ant-Man Que viene en el Disney Infinity Son muy parecidos Son prácticamente Iguales Pero llevan muy bien El De la estatua Lo pasan muy bien A la figura De acción Incluso está un poquito Más detallada Porque pueden ver En el casco La parte de cristales Translúcida Donde Para que pueda ver El personaje Y pues vamos a ver Las articulaciones Que tiene Ant-Man La escultura Está padrísima Está muy bien Este tono Este Este estilo Que usan Para hacerlos Más entre caricatura Y Y a la vez Darles un toque Serio Está muy padre A muchos coleccionistas Coleccionaron Disney Infinity Las piezas Por el diseño Que tienen Tan padre Tan original Y las articulaciones Son iguales A las de Capitán América Izquierda Derecha En hombros Igual en Codos Las muñecas También tienen Ligera articulación Arriba Abajo Izquierda Derecha La cabeza Igual Arriba Abajo Izquierda Derecha Cintura Articulación En las piernas Rodillas Y Pantorrillas Como pueden ver Vamos a ponerlo Aquí donde está Wasp Vamos a pasar Y vamos a poner Ant-Man aquí Para que lo puedan ver Con mayor detalle Vamos a pasarlo Está muy bonito El Es que la escultura Esto está increíble No puedo creer Como antes No lo conocía Está muy bonito Ajá Ahí más Ahí más Está padrísimo Esto de las rodilleras Para que no se lastime En el momento de flexionar Está padrísimo Y algo Que había visto Por ejemplo A diferencia de este Del Infinity Del videojuego Es que Este es Traslúcido Ajá Las viseras del casco Entonces Se ve como por adentro Está huevo y transparente Y este no está transparente No, eso hubiera estado genial Que se lo hubieran puesto Si hubiera estado Lo máximo Sí, no, no Está Esta colección Está muy bonita Se las recomendamos Es la de Toy Box Toy Box De Disney Store Y vamos a abrir ahora A Boba Fett Espera Ay, ese diseño Está increíble Vamos a abrirlo Vamos a empezar a cortar Boba Boba Fett Estos si vienen amarrados Vamos a cortar de aquí Vamos a cortar por acá Es lo mejor que puedo hacer Ponios Las piernas no me dejan Mover mucho Vamos a ponerlo Es lo mejor que puedo hacer Te puedes mejorarlo Ahorita lo intentamos mejorar Vamos a Si no nos va a decir el productor ¿Vienen a jugar? ¿O vienen a mostrar las figuras? Son juguetes Mira ¡Qué bonito está! Este está padrísimo Y este no sale volando Súplete Sí No, este no Estaría bueno Al ratito va a salir el mito No, se salió hace muchos años Y bla, bla, bla Pero no se produjo Porque le podía sacar Y no fue a los niños Y porque se lo podían pagar Vean qué padre está este Y tiene las Lo que me gusta de esta línea Es que todos tienen exactamente Los mismos puntos de articulación Izquierda, derecha Está en casco Arriba, abajo Tiene su rifle Que está padrísimo Está muy bien llevado Al mundo de la animación Aquí atrás Tiene su rocket pack También está muy bien hecho Tiene todos los detalles Tiene el símbolo De los Mandalorian Que también está muy bien hecho No sé si tenga también aquí Ah, también trae su disparador Todo el Este es el lanzaflama Si no me equivoco O es de este lado Es de este lado Y Tiene todos los accesorios Tal cual como Como Boba Fett Bueno, aquí no le ponen Todos los cuchillitos Para hacerlo más sencillo Pero la escultura está genial Igual todas las articulaciones Se repiten Está muy bien hecha la línea Está muy balanceada Luego, luego lo tomas Y te das cuenta Que es de la misma línea De los De Toy Box de Disney Y Pues lo vamos a poner en la base Para que lo vean ¡Che! Como Está muy padre Está muy bonito Me gusta Como respetan el diseño Y si bien mencionabas Lo de los cuchillitos Creo que es más para Mantener esta onda Infantil Amigablemente infantil Y pues que Que se aterrice del mundo De los videojuegos Para acá Porque bien que mal La animación Es más fácil Hacer el diseño De personajes Y realizarlo Y en escultura Está muy bonito Me gusta mucho Creo que es de mis favoritos Y tenemos aquí Tim Burton lo diseño Y por eso aparece Tim Burton's Night before Christmas Que recordemos Nace de un poema En realidad ¡Qué bonito Viene este! ¡Ay! Está increíble este ¡Ay no! Vamos a ver Aquí está la versión Del 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 videojuego Está muy estilizado Y como saben Ya que es muy difícil Llevarlo a las figuras De acción Porque es Muy delgado Entonces es muy fácil De que se rompa Entonces vamos a ver Cómo lo Hicieron esta vez Mira si quieres mostrar Mi trasero En lo que yo Me encargo de Quitarle Todos los amarres A esta persona A este personaje Gira la cabeza Y se Está muy bien Estallada la nariz Que recordemos Son las calabazas ¡Oh! ¡Qué bonito! El plástico Del cuerpo Sí es rígido Pero está muy bonito ¡Qué lindo! Los ojitos La boquita Las orijitas Entonces sí se ve real La levitación Del personaje Bueno pues ya tenemos Vamos a quitar tantito A Boba Fett Vamos a ponerlo aquí a un lado Y vamos a mostrar Es increíble esta pieza ¿Por qué? Porque Tiene las mismas articulaciones A pesar de estar tan delgado Sí he tenido las mismas articulaciones Que tienen todos los anteriores Que les hemos mostrado Yo pensaba que no tenía cuello Pero si ahorita lo vemos de espalda Sí tiene el cuello O sea Sí está marcado Yo pensaba que por un tema De diseño Estaba muy pegada La cabeza Para que no se fuera a romper el cuello Pero sí está presente La expresión está muy padre Me gusta mucho Esta expresión como de De villano Entre Y su sonrisa Picarona Y todo eso De villano feliz Entonces tiene Tiene izquierda Derecha Arriba Y abajo Las mismas articulaciones Que tienen los demás Como Capitán América Y todo Están presentes La cintura izquierda Derecha El detalle De hacer el chaleco Bueno El saco Este faldoncito Que tiene aquí Es de un plástico Más suave Para que se pueda articular Tiene su murciélago Que es su moño Que está Súper bien La articulación Está arriba Abajo Se los voy a mostrar De espalda Porque es más fácil verlo Arriba Abajo Bueno Gira Izquierda Derecha También El codo Tiene articulación En los codos Y también Hacia los lados A pesar de él Y también Es un plástico Algo flexible Lo cual le da Mucha resistencia Que eso también Está genial Si fuera un plástico Más duro Pues se rompería Más fácil Tiene articulación En las muñecas Arriba Abajo Izquierda Derecha Y también En las rodillas Y puedes hacer Esto Y están muy bien Ajustadas Y también tenemos En los pies Aquí Si se dieron Y si se dieron La licencia De hacerle más grande Los pies Porque si recuerdan En la animación Los pies son muy pequeñitos Casi bajan Al ras del pantalón Y al hacerle este toque Lo hacen también Más fácil Yo creo que sea más fácil De parar Porque si es una figura Difícil de parar De por sí Por el diseño Que tiene Si le hubieran Respetado El físico Original En cuanto a lo que Decimos de los zapatos Que bonito está Si hubieran necesitado Una base A lo mejor Para poder mantener El equilibrio Que bonito está Está muy padre Ya que yo creo Que lo resolvieron De una manera Increíble Está Aquí tenemos El anterior A un lado Vamos a ponerlo En lo que La cámara lo graba Y lo registra Pero están muy parecidos Están muy bien llevados De De un al otro O sea De un universo De la estatua A la figura de acción Lo resolvieron Muy muy bien Yo creo que es una Figura que por su diseño Es muy complejo Llevarlo a la articulación Y lo lograron Muy 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 bien Tengo una ligera curiosidad ¿Qué? Ok No rota de aquí Es que tiene Marcada la división Pero no rota Es como la aplicación Que le pusieron Del molde Para el plástico Del plástico Y de la Del saco Ajá Que padre Si está Está espectacular Quedó Muy 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 bien Me gusta mucho Está increíble Y este Pues si No sé ¿Qué les pareció? Amigos Escríbanos acá abajo ¿Qué les parecieron Estas figuras De Toybox Que están padrísimas Están sensacionales Y pues bueno Hugo ¿Tú con cuál te quedas? Mi pregunta obligada Yo ya sé Tú con cuál te quedas Pero yo creo Que Es que todos me gustaron Están este Yo creo que Jack Ya es de Es que también Boba Fett Boba Fett Está increíble O sea De verdad Como todos están Muy bien hechos Todos están muy bien No yo creo que con Ah no puedo Yo creo que Jack Sí Jack ¿Te vas con Jack? Sí me voy con Jack Y tú pues ya sé ¿Tú con quién? Con el Capitán América Pues bueno Juego amigos Recuerden Estamos en el Museo Art Toys Avenida 5 de Mayo Número 23 En la Colonia Centro de la Ciudad de México Y que pueden venir a ver Pueden venir a ver Una magnífica colección De personajes Personajes favoritos En un formato Que nunca han visto O sea Están en una escala De un sexto Tenemos Star Wars DC Marvel Volver al Futuro Volver al Futuro Depredador Beetlejuice De todas las franquicias Que se pueden imaginar Están presentes aquí En el Museo Art Toys Vengan Y aparte con su boleto Participan para la rifa De una de estas piezas Totalmente nuevas Es correcto Y pues bueno Muchísimas gracias Gracias Marisol Gracias Juego Amigos Pónganos sus comentarios Los vemos todos Así es Yo soy Marisol Nos vemos en la próxima De estos Juegos Joguetes Y Coleccionables Hasta la próxima Bye Juegos 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 Jue